5, 4, 3, 2, 1, 0 Hola mis amores, espero que estén bien. El día de hoy estuvimos trabajando la página número 35. Listen, look and write. Escuchar la grabación y observar las imágenes y escribir el número y la palabra correspondiente. Sun, pocket, sand, beach ball, bathing suit, towel, sand, sea, umbrella. Look at the picture and complete. What color is the beach ball? It is blue and yellow. What color are the bathing suit and the towel? The bathing suit is red and the towel is blue. The umbrella is colorful. The bucket is red and yellow. Esto lo estuvimos trabajando en clase mis amores y de una vez se los califique. Alguien si no estuvo en clase por cualquier motivo puede pausar el video y puede escribirlo y enviármelo a mi web. Pitch 36, página 36. Listen and read. Escuchar la grabación y seguir la lectura. I am in, I am at school, but I like to go to the park. He is my brother, he is at home, but he likes to go to school. She is my sister, she is at the supermarket, but she likes to swim. They are my mother and my father, they are working, but they like to sail. Número uno. Yo soy Ana. Estoy en la escuela, pero me gusta ir al parque. Número dos. Él es mi hermano. Él está en casa, pero a él le gusta ir a la escuela. Número tres. Ella es mi hermana. Ella está en el supermercado, pero a ella le gusta nadar. Número cuatro. Ellos son mi madre y mi padre. A ellos les gusta... Ellos están trabajando, pero les gusta vender. Leer y observar las estructuras. What do you like to do? What do we like to do? What do they like to do? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer tú? I like to go to the park. A mí me gusta ir al parque. What does he like to do? What does she like to do? What does it like to do? ¿Qué le gusta hacer él? ¿Qué le gusta hacer ella? He likes to drink milk. She likes to drink milk. It likes to drink milk. Él le gusta beber leche. A ella le gusta beber leche. A eso le gusta beber leche. Esto fue lo que completamos el día de hoy, mis amores. Les mando un fuerte abrazo y nos miramos en la siguiente clase. Goodbye.